Radio B.I. y B.I. Televisión presentan La Receta de la Casa Los platillos más ricos y fáciles de elaborar los encuentras aquí Ahora, desde la cocina de la B.I. La Chef Marijó Esto es La Receta de la Casa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa La Receta de la Casa Yo soy la Chef Marijó y quiero enviarles saluditos a la gente que ya nos está escuchando a través de Radio B.I. por el 88.7 FM Quédense con nosotros porque el día de hoy traigo una receta originaria de la India con un toque especial que sé que a muchos les va a encantar Pero antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores porque sin ellos la receta de la casa no sería posible San Marcos, Sabor de Origen, Carnicería Matancillas, Kia, Movement That Inspires Vocablo, Idiomas Premium, Coca-Cola, Ébano, Carmel Residencial Quiero recordarte que puedes hacernos llegar... Quiero recordarte que puedes hacernos llegar tus mensajes vía WhatsApp al 449-975-08 Y ya está aquí mi queridísimo Vela Ah, sí, ya llegué. Fíjate que muy contento, ¿eh? Más hindú que nunca, ¿eh? Ah, sí. No, sí, fíjate que muy contento. Un saludo a toda la gente que nos sigue en la receta de la casa Sobre todo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy es el Día del Gato ¡Ah! ¡Qué bonito! Entonces todos los gatos que escuchan la receta de la casa Todos los dueños que escuchan la receta de la casa con los gatos ¡Ay, saluditos! ¡Ay, saluditos! ¡Ay, saluditos! ¡Ay, saluditos! ¡Un corazón! Felicidades, corazoncito Sí, qué chido, ¿no? Oye, apenas descubrí justo ahorita hablando del corazón Ajá Este... ¿Qué será? Los gatos, fíjate que antes tenía esa idea de que no me encantaba Ajá Pero tú has hecho que me gusten de poco en poco De poquito en poquito No es un animalito que yo tendría en casa, si les soy sincera Pero por el tema de mis alergias Ajá Ya tuve una vez un gato Era mío, pero terminó siendo de mi hermana Porque a mí me produjo muchísimas alergias Sí Entonces yo siento que por eso no tenemos tan buen feeling los gatitos y yo Como te decía, yo también soy alérgico a ellos Pero yo entendí que yo soy el que ando descompuesto, más bien O sea, porque pues sí, nunca tuve mascotas de niños Ni tampoco jugaba tanto en la tierra, pues sí jugaba, pero tampoco tanto Entonces no desarrollé ciertas defensas y pues la verdad es eso Pero te voy a pasar el video, EDS, donde adoptan por siete días a un gato Gente que no les gusta y terminan todos adoptando Bueno Ay, seguro les va a encantar la receta del día de hoy Porque también es de lo que comen El día de hoy vamos a hacer un pollo a la mantequilla Es la traducción del Butter Chicken Que es una receta hindú deliciosa Ya lo habíamos hecho aquí en la receta de la casa Lo hice por primera vez con todos ustedes Y a la hora de que lo probé dije, wow, es de mis recetas favoritas No espero el momento de poder ir a la India a probarlo directamente Pero ya lo habías probado antes de que lo hicieras aquí No Ah, no, nunca Y te animaste a hacer la receta Ah, qué brava Acuérdense que hay muchas recetas que ustedes me hacen llegar Como ayer fue un día de muchos nombres muy extraños Que jamás había escuchado Algunos ingredientes, tipo de recetas, etc Entonces yo me pongo a investigar O entre todos nos ponemos a investigar Y es cuando las traemos Pero hay recetas que yo nunca las he hecho Y me atrevo a hacérselas aquí en la ruta de la casa No, no, pues gracias, gracias Sí, pues es que al final del día la cocina Cuando uno trae las bases Como en cualquier área o en cualquier carrera Pues puedes ir desarrollando, ¿no? Conforme, pues ya con cierto aprendizaje Entonces, ya tengo de este lado Los ingredientes para este pollo a la mantequilla A ver Que si usted lo quiere buscar en redes sociales Póngale butter de mantequilla Chicken De pollo, efectivamente Aprendiendo inglés De arrastre, chido, sí ¿Y cómo se pronuncia? Butter chicken Butter chicken Ok Ya tengo de este lado De tres a cuatro pechuguitas Me hicieron llegar tres de muy buen tamaño Estamos hablando más o menos De quinientos a seiscientos gramos De pechuga de pollo Que me hicieron llegar Mis amigos de Carnicería Matancillas Está de más decirles Que es patrocinador oficial De la receta de la casa Desde que comenzamos, ¿verdad? Sí, efectivamente Sí, ya cumplió también Vamos a cumplir tres años Así es Con Carnicería Matancillas Y pues recordarles que además de carne Tienen también frutas, verduras, especias Porque justo el día de hoy Vamos a utilizar muchísimas especias Que seguramente pueden encontrar ahí Con mis amigos de Carnicería Matancillas En el barrio de Guadalupe Guadalupe 433 Saludos a toda la gente del barrio Guadalupe Que también hay muchos radioescuchas Y pues nada Asistir a Carnicería Matancillas Porque la verdad es que tiene la carne Y todos los productos de la mejor calidad ¿Sale? Así es Este pollito se corta en daditos De uno por uno centímetro Y luego se sazona O se marina Con los siguientes ingredientes A ver Vamos a utilizar tres cuartos De taza de yogurt griego Que este yogurt es sin endulzar Por favor Porque si no nos va a saber esto a Más dulce, ¿no? Sí, no No me imagino a qué podría saber Deposiendo viendo que hay cosas con azúcar Entonces ya sería demasiado Ah, caray, ¿cuál es? Sí, no Ahí decía Ah, no te creas Sin azúcar Vamos a agregar Qué bueno que me recordaste Es que Bela me hace favor De escribirme de repente Los ingredientes Ajá Y ya se lo sabe muy bien Bela Se me olvidó poner aquí Un toquecito de azúcar Pero ahorita va a decir para qué Entonces El yogurt sin azúcar Sin endulzar Un yogurt griego Con esta cremosidad deliciosa La marca que a usted más le guste ¿Sale? Vamos a ocupar Me voy a ir con el área De las especias Qué tonalidades Qué, o sea, de verdad Me encanta Porque siento que me Recuerda como Estas películas, ¿no? Donde van Se ve que van por los pasillos Y hay tapetes Zapatos, ropa Oye, ¿y si estar así? Ay, no sé Pero yo muero por ir Yo me lo imagino Yo me lo imagino más Como sale en TikTok Así Toda la gente haciendo de comer Y batiendo todo con la mano Sí, sí, sí Con los pies Cortando la carne Bueno, debe de haber Como en todos lados ¿No? Quién sabe Ciertos lugares Pero bueno Ya tengo de este lado Ojo Estas son las especias Que se van a utilizar El día de hoy Ajá Cilantro molido Sí, seco molido Cúrcuma Jengibre Ajo en polvo Y pimentón De todo esto Una cucharada Al fusionarse Usted va a decir Ay, chef Tantos colores El que va a predominar Es la cúrcuma Un amarillo intenso Que después se va a ir Aligerando un poco Con el puré de tomate Que vamos a utilizar Una taza y media De puré de tomate Condimentado ¿Sale? Ok También se va a ocupar Como la palabra Bien lo dice Butter chicken Una muy buena cantidad De mantequilla Dos barras de mantequilla O sea aproximadamente 180 gramos de mantequilla Ajá Es lo que ocupa Porque se necesita La cremosidad La textura Entonces ya la tengo De este lado Las dos barritas Cortadas en cubitos También vamos a hacer Este Una mezcla de ajo Dos dientitos de ajo Junto con jengibre Fresco Esto para darle Cierta consistencia También darle cierto sabor Cierta frescura Porque el jengibre Eso tiene Además de tener Cierta picante Tonalidad picante Es fresco Entonces no puede faltar En este tipo de recetas Además de que se le va a agregar Un poco de limón amarillo Al finalizar se le va a dar Una tonalidad y también Un sabor delicioso Con crema para montar Y un toquecito De cilantro Fresco picado Es el toque final Para este delicioso Butter chicken Obviamente sal Pimienta Y aquel aceite de oliva Por si es necesario Pero yo creo que con toda La mantequilla No va a ser necesario Tengo un pedazo de pan Entonces mejor al pan Le ponemos aceite de oliva Y lo tostamos Para acompañar Nuestro butter chicken Que rico Que tradicionalmente Se acompaña con arroz al vapor Que es el que agarran Con las manos Un poquito de arroz Un poquito de pollo Y va adentro No, y también cuando lo preparan Es la tortilla de la India ¿Los dedos? Es la tortilla de la India Bueno, los dedos No, no Los dedos son el tenedor Ándale Muy bien Y el arroz Es la tortilla Ah, ok Muy bien Muy bien Entonces vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer Es cortar el pollito En cubitos Ok Ya lo tengo de este lado Vamos Las pechuguitas Oye, que aprovechando Tus clases de inglés ¿Cómo se dice matancillas en inglés? ¿Cómo se dice? No, es así Los nombres personales Se dicen tal cual No, pues como crees Killing Chairs, ¿no? Sería algo similar ¿Cómo? Killing Chairs Matan Sebas ¡Ay, qué lindo! ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! Todo se puede hacer en inglés Muy bien Todo tiene traducción Ahí está Ay, mira, ya Sí, en los cubitos Están como chonchitos Sí, es que la pechuga Está de muy buen tamaño Se siente súper fresca Cuando el pollo Ya está como que babosito Es buena opción Si no huele mal Nada más Este, darle Lavarlo Que hay gente que decía El otro día que lo lava Sí Entonces, lavarlo Con pura agua Para quitar esta parte babosa Ay, pero es un baño diario Porque lo de mi hijo Me voy a andar todo baboso Oye, fíjate Mucha gente ya nos está pidiendo Los ingredientes De la receta Por WhatsApp Al 449-910-3508 Es que es una receta Que de verdad Queda deliciosa Poco común Y pues al final del día Consiguiendo Cada una de las especias Ustedes en casita Pueden hacer Butter Chicken Sin ningún problema ¿Sale? Efectivamente Y luego A veces pasa que ya El pollito Siempre lo preparamos igual Y queremos como algo diferente Y siento que esta es Una de esas recetas Queremos algo diferente Y nos pasamos a la birria Pero no O sea, también el pollo Tiene muchas variantes Así es Oye, y también vi De todas esas especias Es una cucharada Por cada una, ¿verdad? Sí De cada una de las especias Parece bandera Todas las especias Que están ahí Sí, se ve hermoso La coloración Aparte estaría muy chido Que así como avientan Las especias Acá que llenen de color De repente el ambiente Ya ves que hacen ese efecto Como de que tiran la especie En las películas Y se ve todo de color Ah, sí O rojo O amarillo Tirando todo Pues de ahí viene la Te acuerdas que hace unos años Había una famosa carrera De colores Sí Al final del día Era harina pigmentada Así es Y ya aparte le agregaban Más colores, ¿no? No tanto de los Este Las especias así Tradicionales Porque había azul Como azul cielo Sí Yo nada más fui a una Y me di la arrepentida De mi vida Porque Mis lentes se rayaron Este Al final terminas todo No No me gusta Imagino que Lentes costosos también Y aparte sabes que Bueno Tú nos has comentado Aquí en la receta Que no eres muy fan De repente Que te quede mucho tiradero Entonces pues ¿A qué vas? Ahí al A revolcarte No me gusta Entonces Ya tengo en un bowl Los cubitos de pollo Cortados más o menos De uno por uno En lo que le voy poniendo Sal y pimienta Vamos a un corte Y regresamos aquí a su programa La receta De la casa Los ingredientes Para el pollo A la mantequilla Son Cuatro pechugas de pollo Dos tercios de taza De yogurt griego Sin azúcar El jugo De un limón amarillo Una cucharada De cúrcuma Una cucharada De cilantro Una cucharada De pimentón Y una cucharada De ajo en polvo Una cucharada De jengibre en polvo Dos barras De mantequilla Dos ajos prensados Jengibre molido Una taza y media De puré de tomate Condimentado Dos cucharadas De azúcar blanca Una taza De crema Para montar Y cilantro picado Qué fácil es hacer De comer En la DEI La receta De la casa La receta De la casa Es patrocinado Por KIA Movimiento Que inspira Ya volvemos Con La receta De la casa Existen muchos cursos Inglés Pero ¿Realmente efectivos? Mejor conoce A Linguatec El método Tres en uno Que te hará hablar Pensar Y expresarte Con fluidez En inglés Inscríbete Personaliza tu curso Y comprueba que Linguatec Sigue funciona Llega un año nuevo Y es tiempo de pagar Tu predial Aprovecha los descuentos Que tenemos para ti Tenemos un 50% De descuento Para adultos mayores Personas con discapacidad Pensionados Y jubilados Durante todo el año 2024 Sigamos haciendo De nuestro entorno La ciudad de tu vida Porque tú Tu familia Y Aguascalientes Lo vale Municipio de Aguascalientes En una vida llena de decisiones Decide con certeza y seguridad Decide marcar la diferencia con detalles Decide la mejor tecnología Decide comodidad Potencia Y garantía de calidad Decide Jack Decide 6-7 Jack Start now Centro educativo Steiner Donde tus hijos tienen una educación diferente En un ambiente natural Libre y basado en valores Asegura tu inscripción Hoy mismo Pregunta por la promoción especial Que tenemos para ti Maternal Kinder Primaria Paseo del Porvenir 402 Santa Imelda Teléfono 449 962 4343 Incorporado Al IEA Centro Educativo Steiner Si de agro se trata La solución está en Curoda Encuentra tanques de almacenamiento Cisternas Tolvas Nodrizas Y biodigestores Visítanos Y selecciona el producto para agro Marca Rotoplast que necesitas Para el agro La solución está en Curoda Empieza el año estrenando Ven a RICE por tu lavadora Estufa Refrigerador Microondas Calefactor Colchón Y mucho más Con RICE Seguro estrenas Economice comprando en RICE Economice comprando en RICE 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 Estás viendo BITV Noticias Regresamos con La Receta de la Casa Seguimos en La Receta de la Casa Con la Chef Marijó Estamos de regreso Aquí en su programa La Receta de la Casa Hoy haciendo un pollo A la mantequilla O Butter Chicken Quiero aprovechar Para recordarles Que también ya encuentran La Receta de la Casa A través de Spotify Entonces saluditos A toda la gente Que nos está escuchando También Sí, en Spotify Sí, sí, sí Oye, sí, eh Que pueden descargar Ahí el contenido Y si no tienen internet Porque como siempre Como a mí Se me acaban los datos Escucharlos sin internet Te vas en la rila Escuchando la receta Y antojándote todo Para cuando llegues bien cansado Pues ya digas Cómo prepararlo Ahí Exactamente Mi Bela Muy bien Entonces Antes de irnos a corte Lo único que hice Fue cortar el pollo En cubitos Y le pusimos Sal y pimienta ¿Sale? Ahorita lo voy a mezclar Para que se impregne Perfectamente De la sal y de la pimienta Ok Y le vamos a poner Los dos tercios De taza De yogurt griego ¿Sale? En el pollo Que esto nos va a ayudar A que quede bien suavecito De preferencia Si esto lo pueden hacer Desde un día antes Pues mejor Uy, sí Para que vaya agarrando ¿No? El sabor Mezclando todo De hecho Todo ya lo tienes En el bowl ¿Verdad? Y esto es mezclando Con la yogurt En el bowl Con una cucharita Porque luego Las manos Me da ansia Como bien dijo Bela al principio Efectivamente Y justo lo que hice ahorita Es con un rallador Súper finito Rallé el ajo Los dos dientitos de ajo Y un pedacito De jengibre Justo estaba mencionando Aquí a la gente De producción En el corte ¿Dónde dejé el jengibre? Pues ya te lo acabaste ¿No? No, casa ¿Lo desapareciste? Que el jengibre La manera más fácil De quitarle la cáscara Es con una cuchara Porque así Entras a todas Como las El jengibre Tiene como una forma irregular Ajá ¿Y cómo? ¿Pero cómo bailas Mientras cortas el jengibre? ¿Cómo es? Es que no Me estoy refiriendo A que tiene como Como espacios Entre sí Sí, se parece A la mandrágora De Harry Potter De hecho Ah Sí ¿Cómo crees Que no le hayas hallado forma? Sí Claro Pero eso también existe Porque es una raíz ¿No? Lo que voy a traer Sí Es una raíz Y este Comentábamos que Para mantenerlo fresco Nada más Dejas o tallas Pues la superficie De lo que vas a utilizar Exacto No hay que pelarlo Por completo Y con una cuchara Es más fácil Entonces esta mezcla De jengibre y ajo También se la voy a agregar Al pollito Ok Muy bien Y bueno Ya tenía aquí En un bowl Más chiquitito Las especias Que era Pimentón Cilantro Cúrcuma Ajo en polvo Y jengibre seco ¿Sale? Entonces estas especias Lo único que usted va a hacer Es mezclarlas Ah, antes Ya mezclaste todo Sí Y desde ahí se nota Que predomina Pues el amarillito ¿Verdad? Sí es Tiene menos la parte verde Mira Ya se ve café Ya se ve café Ahí está Entonces de esto Le vamos a poner Una cucharada De toda esta mezcla Ok A nuestro pollo Ay Dios mío ¿Qué pasó? Es que me saltó El vágido Como el sabor a la nariz Ah, sí Con ganas de no querer estornar También cuidado Como son especias en polvo Pues luego atacan la nariz Cuando lo revuelven Este pollito Es muy parecido Al tica masala Nada más que pues En el tica masala No encontramos La presencia De puré de tomate ¿Sale? ¿Qué dijiste? Bueno, para la gente Que le guste Mucho la comida hindú Tica masala Al otro tráetelo también Para conocerlo Sí, o pollo al curry También que es muy popular Y miren Ya se pintó El pollito pues de amarillo ¿No? Que era esto que les decía Que es característico Sí Oye, y sí Bastante parecido Al de las películas ¿Cuál? Las hindús Ah, sí, claro No, y ahorita Que ya comienza a agarrar El sabor de todo Se va a poner más intenso El amarillo Ajá Y luego vamos a empezar A cantar como allá también ¿Cómo? No, 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 no Ay No, no lo puedo creer Sí Ahí está Oye, mucha gente Pídenos los ingredientes Me sorprende Saluditos Gracias Que sean conocedores Mira, Irene Ya nos pidió aquí Nos manda saluditos Y dice que Qué rico Qué rico Qué rico Sí, queda buenísimo De verdad, buenísimo Es de mis platillos favoritos Podría decirlo, ¿eh? Ah, ¿en serio? Podría pelearse con los tacos Es que no sé cómo No, puede ser Déjame te digo algo Déjame te digo algo A mí estas cosas Que tienen mucha mantequilla Y no sé, como que De verdad es muy bueno No Me sorprendió mucho Espero que hoy también Me vuelva a sorprender No, mira, la verdad es que Yo no sería capaz De traicionar mis raíces No, claro que no Los tacos son también Una joya Vamos a agregar el jugo De un limón amarillo Que justo ahorita Es la temporada Ya comienzan ¿Qué pasó? Es que ahorita que exprimiste El limón Empecé a salivar Porque se me antojó Así como el limón El acidito Es la temporada Donde ya van a comenzar Las limonadas Ah, sí ¿Verdad? Sí Y esas con un alcoholito Ay, sí, qué rico Ya dejan de ser limonadas Pero qué rico Ok, entonces Nos vamos a la primer parte Que es sellar el pollito Así tal cual Ajá, ok Le voy a poner La primera media barra De mantequilla Ok, eso sobre el sartén Ya ir viendo Sí Hijo humano Cuidado con las manos Ahí va Oye, fíjate Anaí nos pide Los ingredientes De esta receta Porque tiene planeado Hacerla mañana Apenitas para que deje El pollito Como dices Sí Entonces Es lo que voy sellando El pollo Vamos a un corte Y regresamos aquí A su programa La receta De la casa Qué fácil es hacer de comer En la BEI La receta de la casa La receta de la casa Es patrocinado por San Marcos Disfruta tus platillos Con el mejor sabor De origen San Marcos Va con todo Ya volvemos con La receta de la casa La receta de la casa La receta de la casa Si eres abogado Médico Contador Maestro Y te pasas horas Leyendo Y no te concentras Te das sueño Si Leo Es tu solución Hoy día Vivimos en un mundo Moderno Un mundo muy ágil En el cual También necesitamos Un pensamiento ágil Contáctanos Y pregunta por nuestras ventas En Goodyard Faosa Tenemos todo Para tu vehículo En un solo lugar Llantas Amortiguadores Frenos Suspensión Mecánica Cambio de aceite Afinación Y todo Para tu vehículo Goodyard Faosa Es la mejor opción Para tu presupuesto ¿Padece usted hernia? Si padece hernia Y no puede operarse Fajas Hernia Form Es la solución Evite riesgos de operación Y constante crecimiento Además En Ortopedia Tenemos Muletas Sillas de ruedas Corsetería rígida y blanda Para problemas de columna Zapatos especiales Para pies diabéticos Delicados Y ortopédicos Para pie plano Ortopedia y fajas Hernia Form Morelos 111B Entre Madero y Juan de Montoro Nueva Soul Actitud Extra Kia Kia Movimiento Que inspira Hotel Real Hotel Real Plaza Tiene confortables habitaciones Hermosa vista de su alberca panorámica Además Diariamente Deléitate con el desayuno buffet En el restaurante Mezanín Por la tarde noche Saborea suculentas bebidas nacionales E importadas En nuestro bar Winchester Hotel Real Plaza López Mateos 320 Oriente Zona Centro Reserva al 449-968-2727 La fuerza del gigante Te está buscando Si estás dispuesto A defender a nuestra tierra Y a tu familia Llama al 449-910-2055 Y en todas nuestras redes sociales Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado Too sexy Too innovative Too hybrid electric Too Prius ¿Sabías que es en ex con la cacerola del predial? ¿Qué? Así es Paga tu predial en el cam Y obtén en enero, febrero y marzo Un 10% de descuento O si lo prefieres Haz una en línea Y obtén un 2% adicional Pagando con tarjeta de débito Hagamos una mejor ciudad Pagando tu predial Porque Aguascalientes Lo vale Municipio de Aguascalientes Calidad Premium Cortes selectos y buen precio Visítanos al norte Visítanos al norte en nuestras dos nuevas sucursales Plaza Terracota Y Centro Comercial Agropecuario Carne selecta Selencino Cada vez más cerca de ti Te esperamos Carne selecta Selencino Mejor carne Mejor precio Regresamos con La receta de la casa Seguimos en La receta de la casa Con la chef Marijó Estamos de vuelta Aquí en su programa La receta de la casa Yo estoy súper contenta ¿Ah sí? Porque la receta del día de hoy No saben lo mucho que me gusta Y me encanta que a ustedes también ya les causó curiosidad Y ya están pidiendo mucho la receta De verdad no se van a arrepentir Es una receta muy fácil de elaborar Lo más difícil que pudiera sucederles Es no encontrar alguno que otro ingrediente Pero de todas maneras Ya justo para eso tienen el Whatsapp Y están preguntando por ejemplo Chef, ¿Dónde puedo conseguir la cúrcuma? Chef, ¿Se puede hacer con otro tipo de proteína? Sí Etcétera ¿Dónde descargo las rolas hindúes para ponerlas de fondo mientras cocino? Todo eso, todo eso Ay, eso es tan padre, ¿no? Como hacer una cena temática Yo sí lo haría, ¿eh? Yo sí lo haría Uy, sí, ¿eh? Pero bueno, miren Ahorita lo que hice fue ¿Se acuerdan que pusimos media barra de mantequilla? Y justo pusimos el pollito a sellarse Se puede apreciar que ya soltó su jugo natural El pollo que tiene un amarillo intenso Que usted jamás hubiera imaginado Que pensaría que tiene mucho colorante Pero el tema de la cúrcuma es un ingrediente natural Entonces no estamos añadiendo nada que pueda ser químico O colorante artificial, etcétera, ¿sale? Ni el amarillo del semáforo está tan amarillo como el pollito, ¿eh? Entonces, cuando el pollo vean que ya se está cociendo Hay que pararle la cocción Lo voy a poner ahorita en un bowl Para que una vez que agregamos todos los demás ingredientes Este... Termine de cocerse y pueda saber a todos, ¿no? Ok Porque si no, nada más habría al marinado primario Que pusimos que recordar Poner los dos tercios de taza de yogurt El jugo de un limón amarillo Y una cucharada de pimentón, cilantro Este... Ajo en polvo, jengibre, cúrcuma Esto se mezcló y de toda esa mezcla Pusimos solo una cucharada ¿Sale? Así es, ¿no? Ya me estoy saboreando todo Huele delicioso Entonces voy a vaciar el pollito en un bowl En un bowlcito Va de nuez a un bowl Ah, nueces también Oye, fíjate aquí por Facebook Aurora nos comenta Que si le podemos mandar los ingredientes Que se ve que va a quedar Deli, deli Efectivamente, sí Sí, va a quedar deli, deli Deli Entonces, ya que tenemos El sartén así Este, sin el pollito Que lo puse ya en un bowl Lo voy a dejar calentar Un poquito Porque vamos a tostar Las... El resto de las especias Que nos sobraron Esto es para darle Una mayor intensidad Al sabor Ajá Y ahorita estás cortando El virote Un pedazo de baguette Para poder acompañar Nuestro butter chicken O nuestro pollo A la mantequilla Y miren Voy a poner Unos cuadritos de mantequilla En otro sartén Ajá Pero me encanta Como los avientas Así como Como profesional Así Ahí te va Ahí van Ahí van Ahí sí caen No se resbalan Déjenme Les pongo un poquito De aceite de oliva Estos de acá Para que se combine Con la mantequilla Y el aceitito Perfecto Oye, mucha gente Este, sí Pidiendo los ingredientes Saluditos Saluditos Estoy segura Que les va a encantar Al igual que la receta Del día de mañana Les doy el adelanto Para que estén puntuales A las 12 Torrejas Torrejas Este Es un platillo Común En esta temporada De cuaresma Y yo sé que les va a encantar Así es De hecho yo Tanto les va a encantar Que yo creo que ya van a empezar A pedir la receta Pero que creen No la tenemos hasta mañana No, es hasta mañana Sí Porque no la hacemos Hasta el mero día que es Así es Creo que la chef guarda Todo bajo llave Y ya hay uno Anda viendo el mero día ¿Qué va a ser? Le vamos a poner El resto de la mantequilla De lo que nos quedaba En nuestras dos barras Al sartén Donde tenía el pollo Y esto para tostar El excedente De las especias Que me sobraron ¿Sale? Oye pues si hace honor A su nombre ¿No? Mucha mantequilla ¿Ese pollo? Exacto Muy bien Un platillo Que se puede convertir Un poco caro Por el tema De la mantequilla Ajá Pero pues ya dices Mira me fui a la India Y mejor en vez de gastar En irme Ya lo hice aquí Que me lo dieran Con las manos Aquí usamos Herramientas Añadimos las especias ¡Ay que rico! Va a comenzar A oler esto El resto de especias De la mezcla Lo pusiste Con la mantequillita La mantequilla El calor ¡Ay que rico! Ahora se ve muy cafezoso ¿Verdad? Sí Es que como juegan Los colores con nosotros Que estoy impresionada Sí Y uno Que de repente Se le va a ir de ciego Que no hay Huele delicioso Voy a añadir El puré de tomate ¡Ay! ¡Ándese! El puré de tomate Taza y media De puré de tomate Va muy bien ¡Uy que rico! Estoy salivando Entonces en lo que voy Mezclando el puré de tomate Con el exente de especias Y mantequilla ¡Ay yo me manché! ¡Ándese! Vamos a un corte Y regresamos aquí A su programa La receta de la casa ¡Qué fácil es hacer de comer En la DEI La receta de la casa La receta de la casa Es patrocinado por Carnicería Boutique Matancillas Carne y productos de primera 100% mexicano Ya volvemos con La receta de la casa Avanzar por el camino trazado O elegir nuestro destino Es una decisión que depende de nosotros Atreverse a emprender ese viaje Sin importar la distancia A tomar nuevas rutas A desafiar los límites Atreverse a ser libre Y dejar atrás todo aquello Que nos impide crecer No importan los muros Las adversidades Las montañas O la lluvia Y sin importar Qué tan riesgoso O áspero sea el camino O qué tan lejana sea la media Tener la certeza De que nunca se está solo Siempre nos cruzaremos Con personas Que nos darán esperanzas Y nuevas fortalezas Temporada de novilladas 2024 Aquí nacen los toreros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos con La receta de la casa La receta de la casa Es patrocinado por Ébano Carmen Residencial Tu nuevo estilo de vida Seguimos en La receta de la casa Con la chef Marijó Estamos de vuelta Aquí en su programa La receta de la casa Hoy con un pollo A la mantequilla Tradicionalmente Nombrado como El butter chicken Y también Está en hindú El nombre Pero la verdad es que No sabría pronunciar No, yo menos Entonces mejor le llamamos El tradicional Boiler chicken Que justo antes de irnos A corte Tenía en un sartén Ya habíamos retirado El pollo La primera parte Y después agregamos El resto de la mantequilla Junto con Las especias Esto para dorarlas Un poco Y fortalecer Y darle mayor intensidad Al sabor ¿Sale? Sí es Ahorita lo que hice Fue agregar también La taza y media de puré Y cuando usted vea Que ya todo está Perfectamente mezclado Para neutralizar un poco El tema del puré Que justo ayer Con la sopa de lasaña Lo platicábamos Que este tipo de productos Tienen mucha acidez Entonces para quitarle El acidez Ajá Le voy a agregar Este Les pongo dos cucharadas De azúcar blanca Pero esto ya es al gusto ¿Sale? Ok Muy bien Nada más para quitarle El saborcito Oye mira Un saludito aquí a Carlos Que se comunica Con nosotros por Whatsapp Al 441-990-3508 Saluditos Que dice que le gusta Mucho el programa Que explicas muy bien Y que Ah que chistosito soy Ah que dijo Hombre Gracias Gracias por sus saludos Y su preferencia Al escuchar la receta De la casa Sí muchas gracias Ay mira Aquí ya también Angelita Se hizo presente Saluditos Angelita hermosa Saluditos Yo trato de explicárselo Lo más fácil posible Pero a veces No sé Siento que batallo Un poco en los términos Porque pues ya yo los conozco Pero a veces ustedes no Entonces tengo que Ser un poquito más Este Pues descriptiva también Descriptiva Así es Entonces miren Una vez que ya está el puré Vamos a regresar El pollo Que teníamos ya con el El jugo de limón El yogurt griego Ajá Vamos a comenzar a mezclar Ay ven no más Guau Que cosa tan linda Oye y eso sí Sería pecado como siempre Que lo ponga en un bolillo No vela Estamos usando ahí el panecito Ay que bueno Solamente lo puedes poner En el bolillo Fíjate que por ejemplo La sopa de lasaña de ayer Si se me tocaba en un bolillito Pero no se me hizo ¿No se te hizo? No me la acabé Este bastante rápido Más rápido de lo normal Sí Hicimos muchísima Si se perdieron la receta Recordarles que la encuentran En nuestras redes sociales Del programa Instagram y Facebook Como ve y revista O en YouTube Como ve y noticias Saludar a toda la gente Que también nos está viendo A través de YouTube Que los de mirochev Ni nos pelan Claro que los pelamos Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí estoy pendiente Mira Aquí está Facebook Y aquí está el YouTube Ahí tiene vela Todo abiertito Sí Entonces ya una vez Que agregamos esta mezcla Voy a agregar La taza de crema Uy Como si no faltara poco Así es Tu ingrediente favorito Y vamos a comenzar A mezclar Me encanta esa mezcla de colores Muy psicodélico ahorita Ay no Aparte ya huele delicioso Sí Qué maravilla Qué maravilla Oye ya O sea durante las etapas De que has estado cocinando Ha olido como diferente Sí Pero se mantiene mucho La presencia de la mantequilla Sí claro Esto tiene que saber A mantequilla pura Y también Lo que ha ido Transformándose Es la coloración ¿No? Ajá Hablábamos de un amarillo intenso Luego de un poco Con tonalidades rojizas Por el puré Y ahorita ya Se ve otra vez amarillito Pollo Luego como cafecito Sí va bonito Bonito Uy qué rico Qué delicia Lo voy a dejar Así a temperatura Entre media y alta Para que comience A espesar un poco Y integrarse Y pues les decía Que ya el toque final De este tipo de platillos Es ponerle un poco De cilantro fresco Les encanta esto Para darle como Una tonalidad Como decíamos De color Y de frescura Entonces tengo aquí Un poco de cilantro Y lo voy a picar Finamente Ah vas a picar En el cilantro Ahí va Oye también les recuerdo Que por ejemplo De repente hay recetas Que tienen muchos ingredientes Y bastantes procesos Y ustedes los pueden revisar En Facebook También Sí también Facebook En Youtube Y también por Spotify O si quiere La versión corta Pero no con tanta explicación Pues los invito A mis redes sociales En Instagram Y Facebook Estoy como Marijo Espinosa Así es Y luego dicen Que no explico bien Pero es que ese es El resumen de la receta Oye pero también Que cosas no Que de repente Dicen Ay no explico bien Y otros Oiga que bien explica Es que sabes que Más bien es como Pues sí Depende más bien también De que tan entrados Andemos en la cocina Acuérdense que no somos Monedita de oro Bueno no 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 Ahí está Entonces bien picadito El cilantro Che si no tengo cilantro Perejil Pero es más común Que uno en casa Como mexicano Tenga cilantro A perejil Pero si no Pues perejil Sin problema No hay chance Hay gente que piensa Que tiene cilantro Y es perejil Como yo También eh Pasa Por eso ya ni una ni otra Es un refri vacío Hoy me encontré A una personita Cuando fui a comprar El mandado de la semana Y estábamos con El viernes Vamos a tener camarones Alcajún Que traen un poco De papa cambray Y elote amarillo Ajá Y una señora Me ve con la filipina Y se acerca A darme toda una explicación Que estaba más caro Que por esto Que por el otro Y yo nada más Me le quedaba viendo Así como de Ay que hermosa Ay señora Vamos a comer Andele Sí Estaba muy enojada Porque estaba más caro El elote de hoja Que no sé qué Y que no pues No no se enoje No haga billes de gratis No no Ay yo que puedo hacer Que luego sabes Que uno de malas También de repente Le cae mala comida Sí no 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 Tiene que hacer todo Con amor Miren también ya tengo Mis panecitos listos Ajala Sale de este lado Para poder complementar Este butter chicken Ajá O pollo a la mantequilla Así es Chef no tengo mucho tiempo Para hacer todo ese procedimiento A mí me gusta hacer Como los prep meals Que ahora los utilizan Estas personas Que van a trabajar Que hacen sus topercitos De muchas cosas Ah soy ese Ajá O que el domingo Marinan la carne Que van a utilizar Durante la semana Pueden marinarlo perfectamente Con cada uno de los ingredientes Y en la semana nada más Llegar a hacerlo a la planchita Y tan tan También es una muy buena opción Así es De hecho hoy En el Día Internacional del Gato Ah sí Me toca ir por mi pollo De la semana Fíjate Ah sí Sí Para empezar a cocinar Porque si no luego no desayuno Ay nada más Ya nada más Lo estoy dejando Que comience a espesar Ajá Tiene que quedar Perfectamente integrado No se deben de ver Como que Estas vetas de mantequilla Hasta que Como cualquier guisado Emergen a la superficie Quiere decir que ya está listo El butter chicken Y va así liquidito Así como está ahí Sí ahí va Ahí va Poco a poco Ay qué rico Mira ya está burbujeando Sí Delicioso Nos habla Qué rico Oye también mucha gente Que nos manda mensaje Por whatsapp Al 449-910-3508 Este ahorita Le mandamos los ingredientes Es que si son bastantes Ahorita se los hacemos llegar Acuérdense que Son bastantes Pero es más tedioso El tema de las especias Y ya les dimos un super tip Que en carnicería matancillas Además de vender proteína Lácteos Huevo Frutas y verduras También encuentran especias Entonces seguramente Ahí van a encontrar La cúrcuma Hacen una pregunta Que si el pimentón Es lo mismo que la paprika Así es Es lo mismo Nada más por denominación De origen Se le llama De diferente manera Pero viene siendo El mismo O sea La misma especia La única que pueden encontrar Diferente con este toque picocito Es la pimienta cayena Esa sí es picosa Picosísima Oye y fíjate Aquí por Whatsapp Nos hace llegar un mensajito Alan y dice Guau No sé de quién estoy Más enamorado De esta receta O de la chef Saludos Pues usted mándenos Su respuesta por Whatsapp De cuál se enamoraría Primero 449-913508 De la chef O del pollo Saludos Alan Saludos Ay mira Ay 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 Yo qué Pues Alan No es Alan el de aquí No Es otro Alan Mira déjate Te enseño su foto Aquí a los lejecitos Mira Ay con la mano ahí Saludito No me están viendo Entonces recordarles El día de mañana Torrejas Para la temporada de cuaresma Jueves de pipián Con tortitas de camarón Y nopales Y viernes De camarones Al estilo Luisiana Van a quedar buenísimos Para que Si quieren Este Ir preparando Algunos de los ingredientes Pues háganos llegar Su mensajito por Whatsapp Si quiere hacerlo A la par Junto con nosotros Que también es buena opción No sé por qué siento Que esa de torrejas Este vamos a recibir Muchos mensajes Y sobre todo Nosotros vamos a tener Muchas dudas Si aparte mañana Es miércoles de trivia Para que estén Ya saben En punto de las 12 Para que se enteren Cuál es esa trivia Que nos va a soltar Nos va a poner bien difícil Ahora sí Una de cuaresma Pero difícil Vamos a ponernos a prueba Todos ¿Cómo ves? Siempre nos pones a prueba Pero hoy más Bueno mañana Porque hoy quiero comer Entonces En lo que termina De espesar un poco El pollo a la mantequilla Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí A su programa La receta de la casa La receta de la casa Es patrocinado por Vocablo Idiomas Premium A los 6 meses Habla inglés Y a los 12 meses Te certifican Como técnico bilingüe Ante la serie Ya volvemos con La receta de la casa Ven y disfruta Del auténtico sabor De la pizza A un super precio En Benedetti Llévate una pizza mediana De dos ingredientes Por 99 pesos Solo en Benedetti Te llevas una deliciosa Pizza mediana De hasta dos ingredientes Por solo 99 pesos Benedetti's Pizza Mejores momentos Mejores pizzas ¿Padece usted hernia? Si padece hernia Y no puede operarse Fajas hernia form Es la solución Evite riesgos de operación Y constante crecimiento Además En ortopedia tenemos Muletas Sillas de ruedas Corsetería rígida y blanda Para problemas de columna Zapatos especiales Para pies diabéticos Delicados Y ortopédicos Para pie plano Ortopedia y fajas Hernia form Morelos 111B Entre Madero y Juan de Montoro Cuando te da hambre O antojo ¿En qué piensas? ¿En unas enchiladas? ¿Pasta? ¿Quesadillas? ¿Flautas? ¿O un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos O ponle harto queso a tus quesadillas Con Producto San Marcos Disfruta de tus platillos Con el mejor sabor de origen San Marcos va con todo Invierte inteligentemente en Gran High Living Preventa de lotes residenciales Con habilidades exclusivas Acceso con reconocimiento facial Cancha de pádel Alberca Gimnasio Y mucho más Visítanos en el tercer anillo poniente Agenda tu cita al 449-915-1515 Grupo Soldi Solidez Que da confianza Universidad de alta dirección y emprendimiento Lleva tu preparación a otro nivel Cursa una de nuestras licenciaturas con validez federal En sesiones dos viernes En tan solo tres años Bajo una metodología híbrida Ya iniciamos Pide informes hoy Licenciaturas UNADE 449-678-8271 Búscanos en Facebook e Instagram Decide ya Decide UNADE Temporada de Novilladas 2024 Aquí nacen los toreros Regresamos con La Receta de la Casa Seguimos en La Receta de la Casa Con la Chef Marijó Estamos de regreso aquí en su programa La Receta de la Casa Justo ya estamos emplantando Este butter chicken O pollo a la mantequilla Ya puse en un platl El platl Que nos quedamos que era Este Indú En un platl Tito el pan Y justo estoy poniendo El butter chicken Le vamos a poner Un poco de cilantro Finamente picado En la parte de arriba Si, jomano Estoy salivando Fíjate que a lo lejos Y sin los lentes Bárbaro Si, a lo lejos Y sin los lentes Parece un huevit Huevito revuelto Con así Con algo verde arriba Pero no Y acercándose Si, jomano Se ve dele Delicioso Y le estás agregando El resto de cilantro Al resto acá, si De una vez Ay, que rico De una vez Y puede hacer eso, ¿no? Mientras esté así todo junto Ponerle el cilantro O nada más mientras se sirva Ponerle así como Un sombrerito Así es, sin problema Y también Recordarles que calentamos Un poco de pan Pero lo pueden acompañar Con arroz al vapor Sin ningún problema O morisqueta Como lo conocen Los michoacanos Saludos hasta michoacanos Ah, saluditos ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Morisqueta Ah, no sabía Que decían eso Sí Tráenos Ándale Sí Pero bueno ¿Qué les parece? ¿Te parece? Si vamos a recordar Los ingredientes De este Butter Chicken Pollo a la mantequilla Que se ve Y seguramente Quedó Delicioso Los ingredientes Para el Butter Chicken O Pollo a la mantequilla Son Cuatro pechugas de pollo Dos tercios de taza De yogurt griego Sin endulzar Jugo de un limón amarillo Una cucharada De cúrcuma Una cucharada De cilantro Una cucharada De pimentón Y una cucharada De ajo en polvo Una cucharada De jengibre en polvo Dos barras De mantequilla Dos ajos prensados Jengibre molido Una taza y media De puré de tomate Condimentado Dos cucharadas De azúcar blanca Una taza De crema Para montar Y cilantro picado Te digo ¿Qué haría yo Si lo están viendo En Facebook O en YouTube? Ajá ¿Qué harías? Con el celular Le tomaría una foto A los ingredientes Ah sí también De hecho mucha gente Así le hace Cuando los está viendo Si nos ha mandado Que mientras ve La receta por YouTube O Facebook O por Giga Cable Ah pues este Rocío Hace eso también O sea va pasando Yo haría eso Sin complicarme La tanto la verdad Así es Ya después la transcribí ¿Sabes qué hice yo Ahorita en el corte Mientras tú decías Los ingredientes? Sí vi que te comiste Un pan Sí agarré un bolillito De esos que partiste Y fíjate Si así de rico Está el bolillo No me quiero ni imaginar Cómo quedó Ese pollazo La neta Es como cuando le dicen Qué buenas Te quedaron las tortillas Mamá Imagínate Pero ya ves que Lo sazonaste Lo sazonaste Entonces La verdad es que El butter chicken Quedó delicioso Nada más Hay que dejarlo Este a temperatura Entre media y baja Para que comience Espesar Y ya nada más Combinarlo Ya sea con arroz al vapor O con un buen panecito ¿Sale? Sí Oye lo vas a probar O te manchas No ¿No lo vas a probar? ¿Nos lo vas a dejar a nosotros? Sí se los voy a dejar A ustedes Ay que bonita Yo quiero tus cachitos Sí los consiento Sí Pero bueno Recordarte En nuestras redes sociales Donde puedes ir a darnos Like, compartir Ir a seguirnos Estamos en Instagram Y en Facebook Como Bey Revista En YouTube Como Bey Noticias Recordarte que en YouTube Le apliques a la campanita Para que te aparezcan Las notificaciones De que ya estamos Totalmente en vivo Y así no te pierdas Ninguna de las recetas Que esta semana Ya dijimos que van a estar Buenísimas También recordarte Que a mí me encuentras En redes sociales Como Marijo Espinosa Con Z Y que además Ya tenemos esta gran opción De ir a Spotify Y guardar cada una De las recetas Este Estamos como La receta De la casa Así es Y a Vela También lo pueden encontrar En redes sociales Por si quieren ir a darle Mucho amor Así es Mira Me encuentran Como al-belazo-con-z En todas las redes sociales De hecho estoy leyendo Unos whatsapps Que están llegando El último momento Mira Dice Vela ¿Por qué tú nunca te despides Mostrando tu cara? Es porque luego Les quito el apetito No vaya a ser Otra Este Candy nos pregunta ¿Qué si los panes Los doraste En el horno O los pusiste aquí En el sartén? Pueden ser las dos Hermosa Puedes tanto Ponerlos en el sartén Con un toquecito De mantequilla O meterlos al horno 180 grados De 10 minutitos Máximos ¿Sale? Ok Muy bien Ah y aquí también Nos preguntan Que si Les puedes pasar Los pasos A seguir Desde el comienzo Si quiero ahorita A esta personita Le mando el enlace Del programa Por Youtube Así es El link Para que lo puedan ver En Youtube O en Facebook ¿Sale? Que es la mejor manera Porque vuelven a ver el programa O también recordarte Que tienes repetición Por los canales 102 y 900 HD Giga Cable A las 5 de la tarde Pero creo que hoy no ¿Verdad? No nada más Los martes no Pero de lunes a viernes Menos el martes Menos el martes Se pasa Así es Efectivamente ¿Sale? Ay ahorita les mandamos Los ingredientes Porque siguen llegando Híjole Mucha gente va a probar Este pollito con mantequilla Pero mándenos fotos Recuerden mandarnos fotitos Si lo hacen Vayan preparando también El bolillo Desde un día antes Para dejarlo secar un poco Para las torrejas Del día de mañana Piloncillo Canela Vamos a ocupar también Huevo Leche Así es Vamos a ocupar Un poco de ralladura De naranja Entonces para que estén Bien pendientes De verdad La receta del día de mañana Yo sé que les va a encantar Si ya tienen un estilo De preparar torrejas Quiero mencionar de una vez Que es el estilo De la receta de la casa Viene de la función De España Con México ¿Sale? Porque seguramente Aquí tienen su forma Y en España Justo probé otra Entonces quise fusionar Lo mejor de los dos mundos Para traerles el día de mañana Unas torrejas deliciosas ¿Sale? Ay que rico Entonces nada mejor Que dejar secar un poco el pan Para que absorba bien El primer paso de la leche Y después lo pasamos por huevo Si Y a freír De hecho le vamos a encargar Le vamos a encargar a Jimena A que se traiga el pan Ya ves que ella consigue Unos muy grandes Ah si Si Para mañana Podemos hacer eso ¿Verdad? Ay que rico Es muy buena opción Pero bueno Pues se acabó el programa Ya Ah como crees Si Si Se me pasó muy rápido Si a mi también Y fíjate Hoy aprendimos inglés A cocinar Una receta tradicional De la comida hindú Si Que la verdad es que es deliciosa De verdad Háganla en casita Y ya saben Si la hacen por favor Que ya dijeron aquí varios Que si la van a hacer Mándenos fotito Si Para ver que tal les quedó Para pasarla los lunes De fotografía Si Nos la puede hacer llegar por whatsapp Al 4499103508 En este horario De 12 a 1 Si Porque ya después Ya no podemos Si Ver sus fotos Pero bueno Yo los espero mañana Con una rica receta De Torrejas Torrejas Aquí en su programa La receta De la casa La receta De la casa Escúchala en Radio BI Y velo En BI Televisión Y por BI Noticias La receta De la casa Venía por la ruta Tranqui Qué sé yo 70 80 De repente Se me cruzó un perro Adiós Gracias por ver el video